¿Qué tal chicos? Bienvenidos de un día más a un nuevo video de mi canal En el día de hoy vamos a abrir el último regalo de los 14 días de navidad Si, todavía se que no es el último día pero ya podemos desbloquear ese regalo El cual nos dará por fin la segunda y última skin gratis Os recuerdo que si os gustaría conseguir una skin gratis en Fortnite Lo único que tenéis que hacer para recibir una skin gratis como este suscriptor Sería utilizar mi código de creador en la tienda que sería Zoco acabado con dos osirietes Mandarme foto por Twitter o por Instagram de que hayáis hecho alguna compra O de que hayáis puesto el código Y muy importante en ese mismo tweet o en ese mismo mensaje que me mandáis a Instagram Tenéis que ponerme vuestra ID de Epic Game para agregaros al juego Y poder mandaros la skin Ya sabéis que cada semana estamos sorteando skin Dando gratis a los suscriptores que utilicen el código de creador Así que utilízalo chicos, es totalmente gratis Y podréis entrar ya os digo en el sorteo semanal que hacemos cada semana De regalar skin Ya sabéis, código Zoco acabado con dos osirietes en la tienda Me mandáis foto por Twitter e Instagram Id de Epic y estáis dentro del sorteo Como ya os anuncié en el canal hace varios días El último regalo de Fortnite nos daría esa grandísima recompensa De la chica Mamut La cual saldría de este regalo de aquí El último o el más grande digamos Que nos permitían abrir ese último día de regalos Pero que pasa En el día de hoy ya si que si nos permite Como estáis viendo darle a abrir Así que ya se puede abrir este regalo Y os explico el por qué Porque seguramente muchos estaréis en vuestra casa diciendo Oye Zoco a mi no me deja abrirlo Porque a ti si si a mi no me está dejando Que has hecho tu para que te deje Pues bien Diemo desde el primer día Ya sabéis que no abrí ningún regalo en Fortnite De hecho digamos hace como 3-4 días Abrimos en un vídeo 7 u 8 regalos Así de golpe Y era porque me estaba guardando Porque pensaba que podría haber como una especie de easter egg Como algo de que tendrías que guardarte para abrir regalos Para que te diesen alguna recompensa o algo Y finalmente parece que he tenido suerte Y lo hemos hecho de esa manera Y eso nos permite poder abrir el regalo Es decir el hecho de que solamente haya abierto Por un lado los regalos que están a la izquierda Y los de la derecha no he abierto ninguno Solamente el del árbol de navidad Que ya os digo entre comillas no contaba como regalo Pues ha hecho que me permita abrir ese regalo antes de tiempo Lo que quiere decir es lo siguiente Si tú has abierto regalos de la derecha Digamos que tienes que esperar un día o dos más Para poder abrir el último regalo Así que si sois como yo Y solamente habéis abierto los de este lado Y los de la derecha los habéis guardado Porque eran de Star Wars Y no os apetecía tenerlos ya O simplemente ya os digo No erais fan de Star Wars Y habéis dicho Los abro el último día que tampoco me pasa nada Pues como yo vais a poder abrir este regalo Ya en el día de hoy Así que chicos por fin ha llegado el grandísimo momento Que tanto estábamos esperando El momento de abrir este regalo de aquí El regalo más misterioso El cual solamente nos dejaron abrir el último día Pues ya Si que si se puede abrir Y de hecho vamos allá Vamos a abrirlo Y vais a ver que es lo que nos van a dar Que yo imagino que será pues bueno La skin del mamut Vamos a ver si es así Si aquí tenemos la luchadora La nuda Uy un poco extraño este nombre no A ver Es un skin gratis No vamos a ponerle ninguna pega La skin la verdad que está chulísima Sinceramente me parece espectacular Pero luchadora la nuda El nombre es un poco extraño Es un poco feo Yo lo hubiera puesto más Como le estábamos llamando aquí en el canal Chica mamut O yo que se Es un nombre más bonito Y que le pega algo más O simplemente mamut O mamut navidad O yo que se Algún nombre de esos Le hubiera quedado bastante bien Pero bueno Como estáis viendo Ya si que si En el día de hoy tenemos Esta skin Que nos dan totalmente gratis Tan solo por abrir este regalo Y como os decía No hay ningún problema Si no os deja abrirlo O no podéis abrirlo todavía No os preocupéis Que como máximo En un día No hoy es domingo Si pues Como máximo El martes podréis abrirlo Así que ya os digo No os preocupéis Que la vais a poder conseguir Si o si 100% En el juego Esta skin La cual Por cierto No nos trae mochila Es algo que la otra Si que nos traía Así que Esta de aquí Pues bueno Simplemente ya os digo Viene la skin Sola Sin mochila Ni nada No sé si nos trae Efecto de caída O es que yo no lo puse No No Esto ya lo teníamos Así que no Simplemente ya os digo Nos trae la skin Como estáis viendo Skin de verdad chulísima Además con estas alas Le queda muy muy bonito Es extraño Porque un mamut No tiene alas Pero bueno No queda nada mal Ya os digo Esta combinación De skin Con las alas Así que ya tenemos por aquí Este mamut Esta skin Totalmente gratis La segunda skin Que nos regalan Por estos días de navidad Y veremos a ver Si más adelante Tenemos algo más Ya os digo Puede quedar todavía Alguna recompensa Secreta Pero en teoría Solamente ya faltarían Si Dos días más Dos regalos Así que nos quedan Estos dos Que sería la nave de Star Wars Y lo otro Creo que es como una especie De mochila Creo recordarlo algo así O gesto No estoy 100% seguro Ahora mismo Pero sí que sé Que es algo de Star Wars Así que ya os digo Esto estaría completado Prácticamente Nos quedan dos últimos regalos Por desbloquear Que son los que Los que os había dicho Los de Star Wars Pero de este lado de aquí Ya estarían todos abiertos Tanto estos de aquí Sí Están todos Sí Están todos abiertos Como veis ya de hecho Aparece justamente Ahí en la imagen La chica mamut Así que Digamos Que la posada Está completada A no ser Como os digo Que quede Algún secreto Secreto No Secreto Oculto Que nos espere Para el próximo día No lo creo la verdad Pero nunca se la ve Hay que confiar Hasta el último día Porque Epic Puede sorprendernos Con alguna cosita Y por cierto Esta semana se viene Evento a Fortnite Todavía no se sabe el día Todavía no han confirmado nada Estaré muy atento Para ver si dicen Que día va a ser finalmente El evento De final Y principio de año Así que va a estar Bastante guay Así que bueno chicos Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Recuerda dejar vuestro like Suscribiros Activar la camarita Y nos vemos En el siguiente Adiós